Ladies and gentlemen Leon, dime exactamente en qué trabajas Soy limpiador Eres pistolero Sí Qué bien Allá le gusta mi estilo fino Vivo como Scarface, como Al Pacino Haciendo dinero con pocos amigos No confío en nadie, soy un mal parido En la cintura cargo mi pistola Porque en casa no la dejo sola A esa hija de puta la dejé por zorra Al otro hijo de puta lo dejé en coma Yo ya sé la galeta en tu casa Le caemos con mi jota para ver qué pasa Yo minibus y chaleco y un aka Te moriste ya, encontramos la paca Te encontraron tirando en la acera Dicen que la cosa ya se puso fea Fotos mías dicen que tiene la DEA Aquí matamos hasta el que se apea Se aparecen, los policías se aparecen Saco mi aka y desaparecen Que me lo mamen los fiscales y los jueces Si yo vengo del Alien 13 Le gusta mi tatuaje, le gusta cómo crece Tu novia loca porque yo la besé Y eso que ya le he dado como cuatro veces A ella le gusta mi estilo fino Vivo como Scarface, como Al Pacino Haciendo dinero con pocos amigos No confío en nadie, soy un mal parido En la cintura cargo mi pistola Porque en casa no la dejo sola A esa hija de puta la dejé por zorra Al otro hijo de puta lo dejé en coma No es broma, lo dejé en coma Me miro al espejo y el diablo se asoma En el infierno no te quema, tienes un diploma A ese otro demonio pa' la puta historia Gloria, le compré victoria A ella le gusta que ande mi pistola Que por las noches no la deje sola Y que porque es que al diablo uno le joda A ella le gusta mi estilo fino Vivo como Scarface, como Al Pacino Haciendo dinero con pocos amigos No confío en nadie, soy un mal parido En la cintura cargo mi pistola Porque en casa no la dejo sola A esa hija de puta la dejé por zorra Al otro hijo de puta lo dejé en coma Se aparecen, los policías se aparecen Saco mi aca y desaparecen Que me lo mamen los fiscales y los jueces Si yo vengo de la Leon 13 Paso Montana Que lo menare Que se cae La Juelita Underground Eres pistolero Si Que bien Que bien Que bien Que bien Que bien Que bien